Bueno amigos, continuamos con Resident Evil 3 Nemesis Estamos jugando en el modo como vencer a Nemesis con solo pistola amigos Esa es la parte final ya Vamos a cargarlo con donde nos quedamos Les vamos a enseñar Pero esta parte final es fácil amigos ya Bueno no tanto, pero si es fácil amigos Vencelo con solo pistola Vamos a usar solo la pistola para abrir estos grifos que botan como ácido Buscamos esto, abrimos Y ahora lo que vamos a hacer es dejar esta memoria Dejar esta escopeta, estas balas tambien Lo que vamos a hacer es llevar otra pistola ahora Esa pistola si combina con estas balas Ahora lo que vamos a hacer es... A ver, vamos a hacer un... Esto vamos a llevar Que lanzaran a las almas Cominamos Ahora si vamos los amigos a eliminar a Nemesis Vamos a eliminar a Nemesis Tenemos que eliminar a los... Los Hunters que estan aqui, creo que son Hunters Esos Como van todos los balazos, esas cosas Jem... A ver si A ver A ver A ver Llenas nuestros otros Hunters Que les deje por aquí para que no molesten luego de que venga esto listo sin permiso vamos a equipar primero nuestra pistola de siempre todos lo vencemos con 15 balas quien sabe amigos aquí solo es disparar los grifos pero eso si tenemos que tener mucha precisión amigos para disparar los grifos amigos y si quieren ver el video completo y como pasa recién 3 lo tengo en mi canal ya he subido esos tienen que buscarlo pero eso si lo he subido en orden amigos por parte 1 o parte 2 pero lo buscan las partes porque está subido en orden entonces está a las 7 o 8 pero a ver vamos a aquí aquí es el disco y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!